¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Spidey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy yo, Raoul Merry, más conocido como Mr. Spidey. Y el día de hoy, sí, voy a volver a hacer un gameplay comentadísimo después de... un gameplay de MVM, creo. Bueno, no voy a hacer nada en particular. Va a ser un gameplay comentadísimo. Creo que este ya va a ser el número... si es que no me falla la memoria, el número 16. La verdad, yo quisiera, no sé, subir bastantes videos comentadísimos, pero a veces no se puede. Hay mucha huella en mi casa, ¿saben? Soy joven. Tengo 15 años. Y como que se me avergüenza un poco, ¿no? Y... no sé, como que mi familia me ve raro, ¿no? Como el rarito, el friki ese que habla solo a un micrófono, tonteando, jugando cualquier cosa que se le venga en gana. Y bueno, voy a cortar este video hasta donde voy a jugar. Hasta luego. Originalmente iba a entrar un Udwart, ¿saben? El típico Udwart donde es un payload. Pero las personas votaron por este mapa que no me gusta para nada, no me gusta ningún punto de control. Me hace recordar mucho el competitivo, no sé por qué odio ese modo de juego, esa modalidad. ¿Por qué la odio? Porque lo juegan muchos pros y no me gusta que hayan tantos. Pero miren, ya ahí apareció el perro de aspecto perruno. Uy, Dios mío. No, no, no. Yo soy friendly, perro. Bueno, el M1, el M1 for life. A 2 más... ¡2 más 2, 5! Maldito. ¿No se dio cuenta o qué? Bueno, ya va ahí nuestro... nuestra primera hueá, sí. Uy, Dios. Uy, lo quemé. Ahí lo meté. Ay, no. Ese Heavy está dominándonos, eh. Aquí todo el punto. A ver, Heavy. A ver, a ver. Uy, Dios mío. Bueno, llegué a matar, llegué a matarlo, eh. Bien, bien, bien. No, no quiero, no, no quiero. A ver quién está por aquí, Perry. Ah, se estarán preguntando por qué dije Perry. No sé, es que últimamente estoy diciendo Perry porque me equivoqué escribiendo en un chat. Uy, Dios mío. Uy, tengo miedo de esa cosa. Uy, no, me empujó mucho. No, en serio, Naruto se llama ese, güey. Tengo miedo de que... Ay, perdón, si es que suena mucho el micro. A ver, ¿qué clase podría combatir esa cosa? Voy a irme de Demoman, pero no cualquier Demoman. Voy a irme del Demonite. ¿Por qué? Porque se me ha dado la gana. Y con la katana del medio Sat... ¿Cómo se llamaba esto? Satoichi. Yo siempre le decía Sataoichi. No sé por qué, soy enfermo. Soy un... Idiota. Bueno, a ver. ¿Qué me saldrá con esa cosa? No entiendo por qué lo tengo al máximo del View Model. A ver qué tranza Perry. Sal, perro. Menos mal. A ver. Bien, bien, bien. Uy, Dios. ¡Suelte! Uy, tengo miedo de esta cosa, ¿eh? Esta arma quita bastante vida, creo. Uy, 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 uy. Casi, casi. No, 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 no. Por favor. Ahorita lo destruyo. ¡No! Me mató. Ese 2 más 2, 5 me parece... Me parece amigo, pero no. No es un amigo. No es... No es asemeja a alguien que yo conozca. Hay muchos que se ponen nombres tontos, ¿sabes? A ver, no. Uy, Dios. Creo que me voy a ir de Demonite. Mátalo, mátalo. Ok. Voy a intentar ser el Demonite de la partida, eh... El mitad Demonite porque me faltan las botas esas. Uy, Dios. No me asustes. Ahí, Dios. A ver. ¿Por qué no le doy? ¡Va! ¡Me lo quitan! ¡Oh! Bien, me salió bien. ¿Por qué no le doy? ¡Ah, maldita sea! A ver. Espero que no haya Spy. Bien. Míralo, míralo. No, ya fue. A ver, Spy no hay Spy. Tengo miedo del Spy, ya. No soy muy bueno usando esas armas. ¡Uy! A ver, perro. Ven aquí. ¡No! Me mató. ¡Bien! Lo mataron. Hay muchos ya. Hay muchos Demonites ya. No, no me quiero pasar al otro equipo. A ver, voy a ser... Voy a ser Spy, ¿no? Esta va a ser la partida más... La partida más random que voy a tener. A ver, ¿con qué kit voy a ir? No, no. Voy a usar el kit que... Donde tengo el regalo de... De Sr. Mark. No sé, pero le quiero decir... Mr. Mark. No sé. Como que ya hay muchos Mister y mi... Que conozco y me da gana decirle Mr. Mark. Bueno, está... Está bien sabido que... Cuando... Lo mataron al Engineer. Y voy a tratar de sapear. A ver, bien recolir así. A ver, no sé cómo llegar hasta ese lugar. Ay, no, Dios. Tengo miedo ya. Hay otro. Mátame, mátame. No, no, no. Por favor, no. Estoy laguísimo. A ver. Bien, bien, bien. Lo llega a matar. Bien, bien, bien. Tengo miedo ya. A ver, a ver. ¿Qué me encuentro por aquí? Es que... No, no, no. No soy malo. No soy malo, tío. Mátame, mátame, por favor. ¡Uy, Dios! Todo el... Me está dando risa este... Este, el equipo azul, ¿no? No, no soy malo, no soy malo, no soy malo. Ya comenzamos ya, güey. Ya comenzamos ya con el Engineer ahí. Está súper... Súper molesto, seguro. Bien, bien, bien. Lo capturamos, lo capturamos. Hay que tener cuidado ya con este, güey. Me voy, me voy. Agarro la cura. Bien. Le hice ese Backstab bien recolino. A ver qué nos encontramos por aquí. A ver. Alguien que salga por aquí. ¿Es Spawn? Bueno, no sé, no sé. Estoy súper nervioso. Captura, captura. Yo también capturé contigo. Bien. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Una buena partida para comenzar. Así después de un gameplay de... DMVM, ¿no? ¿Por qué hacemos esa burla? ¿Se puede usar cosas de Halloween? ¿Ah, no más? Voy a ponerme esto. Me gusta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de esto, ¿qué más se puede poner? Ah, miren el chullito ese. Me gusta ese chullo. A ver, a ver, a ver qué nos espera. Nunca he jugado como Spy en un gameplay comentadísimo. Me pongo súper nervioso. A veces pierdo, a veces gano, pero la mayoría de veces pierdo. Y se me está haciendo bien, ¿no? Creo, después de mucho tiempo que estoy grabando. Y saben, yo no soy el típico YouTuber que da consejos o... O simplemente, bueno, me pueden conocer porque me divierto jugando. No sé. En unos días tampoco voy a estar y quisiera ya traer un gameplay comentadísimo. A ver, qué tranza por aquí, perris. Míralo, míralo. ¡Oh! Pobrecito, ese güey se lo cargaron ahí. Oídos. ¿Cómo? ¡Ah, me vio ahí el güey! El güey me vio de ahí, tío. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Esto es Spy? No, no es Spy. Me estoy aburriendo un poquito en esta partida. No está tan interesante, pero creo que se puede adecuar a mí porque... Yo siempre quiero ser calmado. No quiero ser una persona que diga... ¡Oh, mira! ¡Mate un Heavy! ¡Ajá! Y se comienza a reír. No, no. Yo soy de verdad una persona calmada creo que también en el video real. No en el juego, ¿no? La vamos a capturar a ver si es que... A ver si es que se puede capturar. Ah, lo capturé, mira. A ver. ¡No! Mátame, mátame, Plix. A ver. No quiero que digan que me copio espongado o decir eso, ¿no? Yo también soy una persona muy calmada. No puedo hacer que yo me divierta si es que no hay diversión, ¿no? Uy, lo paré, lo paré ahí, ¿eh? No, no. Tranquilo, Spidey. Tranquilo, Spidey. Tranquilo, Spidey. No, me voy a la guerra. Ah, me ganamos ya. No te voy a matar porque me cae así. No lo mate, no lo mate. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, ya acabamos esta partida bien... No sé, bien calmada, ¿no? Bueno, el gameplay calmado. Ah, yo lo quería matar, maldito. Bueno, esperemos que la otra partida... Wow, estaba súper desbalanceada esta, güey. Me va a dar pena seguir en esta partida. Voy a cambiarme de servidor, creo. Bueno, ahora viene el mítico... La mítica despedida, disculpen. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. No se olviden que puedo subir videos cualquier día. Es un misterio cuando subo videos, la verdad. Estoy preparando también un video de MBM que vendría a ser Rato Shed número 6 con Sr. Mark de nuevo. El senpai del canal. Y bueno, ya se acabó esta cosa. Este video tan feo que jugué como Spy creo que el 100% del video. O más o menos el 95%. Un gran saludo a... Esperen, aquí tengo mi lista y aquí tengo que saludar. No voy a saludar al principio porque, no sé, me da la gana. A Richard Carrion, que es un compañero de clases. Saludo a Ricky, así le decimos. Guerrero 986, aunque no me lo hayas pedido, no te tengo olvidado. Y a Sr. Empanada. Unos saludos bien grandes y que pasen un buen día o que pasen una buena noche a la hora que estén viendo este video. Y bueno, sin nada más que decir, amor y paz, cuídense mucho. Ustedes saben, pues, que los quiero. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!